Los Chupetones Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, ahora buscas que te den perdón Como si nada pasó entre los dos Ahora quieres que te perdone yo Como si nada pasó entre los dos Tú Música Y ahora los Chupetones De Jorge Sosa Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, ahora buscas que te den perdón Como si nada pasó entre los dos Ahora quieres que te perdone yo Como si nada pasó entre los dos Tú Tú, la culpable de mi amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!